Este tampoco lo tenemos, es un mosaico y en este mosaico hay tres grandes bandas, hay tres resistos. En la superior se representa un cuarteto donde hay órgano, cítara, que es una lira compleja. No es un cuerno de animal con cuatro cuerdas atadas, sino que es una caja trabajada por un lúteo. Hoy no esté puso, no vamos a ver esas cosas, pero sí, sino que están en busca. Hay de todo. En tiempos de Grecia y Roma hay liras que se hacen con caparazones de tortuga y con cuerdas y tiras de cuero y cosas así. Y hay instrumentos, como podría ser una guitarra actual, es decir, una caja que con la cualquiera de ustedes o yo mismo en aquellos tiempos no la talla, o sea, aquella no suena porque se descuajeringa ese rompe. Un instrumento muy elaborado. También una tibia, en este caso hay que entender aulós, es decir, con tubos laterales, con al menos dos tubos y no una flauta triple como las que enseñé en el otro turma, y también una simple. En cambio en la escena central es cómica, hay grandes timbales y encima de uno de esos timbales aparecen cinco discos con notación musical. Ahora veremos muy poco de la romana. En cambio en el inferior lo que hay es un coro trágico. Cuando se dice coro trágico es que está especializado en cantar coros de tragedias, de tragedias griegas, también romanas, que las hubo, ya lo veremos. Y un poeta al lado, que puede ser el compositor, estos esquilos, sofocles estos, a veces los llaman poetas, a veces no. Escribía todo, tanto el texto como la música. Y eso es lo que iba a concurso. Estoy hablando de sofocles, de esquilos, de eurípides y de muchísimos más, cientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.